...del rival de esta noche en lo que fue la última fecha. Obviamente es un partido que define todo, después, dependiendo del resultado que salga de este encuentro, va a estar reclasificado el primer equipo por la Liga Ushuaiense para lo que es el patagónico. No se muestra el pivot, no encuentra el espacio, la tiene Roa, Roa que quiere filtrar, se equivoca, atención con esta Mercorelli para Kunz, está el primero Kunz, sacó en la línea Pérez, sacó en la línea Pérez, Kunz de vuelta para Mercorelli, Mercorelli para Kunz, Kunz para Rejas, qué linda combinación de Galicia. Le pasa a Rejas por la izquierda, pero por la derecha también no tiene a Vargas, Vargas que la mete a Rejas, pego en el palo, pego en el palo señores, era el primero de Galicia. Los jugadores de Camioneros, viene Vargas para Kunz, Kunz quería meter el sur y se equivoca, y atención la contra, se viene Pérez, 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 Pérez contra Kunz, Pérez pasó, Pérez pasó, Pérez pasó, Pérez pegó en el palo, pegó en el palo otra vez. Y a ver Nelly, cómo está Nelly, a ver después de esa lesión, mete Bochazarago para Viñuque, está solo la aguanta de pecho a Viñuque, bien que la bajó el toque, tremendo Sánchez, tremenda tapada del San Juan cuando llegaba Mauricio Nieto, lo tuvo Camioneros, segunda para el camión después del palo de Pérez, con esa tapada ante Nieto, pero sale Rejas y la perdió, Viñuque está, no, otra vez Viñuque. Y sale jugando, sale jugando Chávez y se saca tres en el, jugadores en el camino, tremenda, tremenda acción individual de Chávez para Pérez, Pérez, el centro. Se apuró Pérez, era para definirlo él. Es que pivoteó, se la dejó a Pérez, va Pérez, va Pérez por la derecha ante Lechuga. No, no, Pérez, tremendo la pisó Pérez. De Galicia estamos hablando de Jonathan Insaurralde, la pelota para Chávez, la recupera Insaurralde, le pegó para la rega, es un golazo, es un golazo, sí, señor, es un golazo, sí, señor, es un golazo, sí, señor, es un golazo, gol, gol. Dice que está entonado Galicia, y atención, acaba de meter el primero y va por más, la tiene Kunz por la derecha, el centro, gol, el centro, gol, el centro, gol, sí, señor, gol. Gol, gol, aprovecha y te marca diferencia, veña el pelotazo largo para Pérez, que le gana la espalda a García Pérez, la meta de segundo para Sánchez, Sánchez, Sánchez. Experiencias, señores, en este tipo de partidos, el lateral venía, remate y Sánchez, sí, ¿de quién hablamos? Si no, de Sánchez, número uno, no se le va la pelota, pedía que se iba fuera Caminero, no, y sigue, y ahora son tres, tres contra uno, viene el centro, está, no pudo Nelly, se toma la cabeza Pérez. Nacho Kunz para Vargas, atención, que superioridad numérica, ganó Vargas el centro. Pego en el palo, Lolo Cante, no, imposible, otra vez en el palo, esto es una locura, esto es una locura, y sale rápido para Pérez, atención, la contra. Martínez da la orden, Martínez da la orden, sí, señor, da la orden, y se va a venir García, se va a venir García, se viene García, por arriba del travesaño. Luquitas Nelly, y la tiene Galicia en la contra, y atención, Kunz al segundo palo, se equivocó Kunz, atención, la contra ahora están en inferioridad numérica, y la tiene Nelly, a ver qué hacer Nelly, el mano a mano la tira para Viñuco, está, está, está Viñuco, no, 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 no. Cambios, y se ve reflejado en este resultado, ¿no? Totalmente, se venía Nelly, golazo, se venía Nelly, golazo. ¡Gol! Parecía inexpugnable, apareció Nelly, y con ese remate, nos vamos al descanso. Lo van a Galicia, está en marcha, el segundo tiempo, ya rueda la naranja sobre la pista de 40 por 20. Está en marcha, el segundo tiempo, sale Sánchez Largo para Medina, que la quería parar. Buena presión de Nelly, el autor del descuento para Camioneros. Y ya sale otra vez el camión, el líder de la fase regular que lo pide de 2 a 1, no recupera Kunz, a Tepedes y le ganó Kunz y puede estar en el centro para Garicol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Galicia! Uno de los mejores equipos de la temporada, a dar vuelta. ¡Leiner! ¡Pegó en el palo! ¡Y otra vez pegó en el palo! ¡Y otra vez pegó en el palo! ¡Qué lindo es el futsal! Señores, cuando pasa esto y la tiene Kunz con la contra, la quería meter. La pierde con Pérez y sale Pérez en la contra. Y ahora le quedó Arroba, 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 que va. Lo pide Leiner por el otro lado. Leiner, arma la mano. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez le cae a Nieto la pelota. Nieto para Leiner que la viene a buscar como pivoteo. Pivoteo ante Kunz. ¡Qué linda la de Leiner! ¡Atención! ¡Se va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se toma la cabeza! ¡Es la hinchada de Camioneros! Pudo todavía ser punzante peligroso para Galicia, pero tiene un uno contra uno, la tira al medio para Vargas. ¡Ahí está, Cantalo! ¡Gol! ¡Gol! Nieto, Nieto que quiere jugar por el eje, la juega para Nele. ¡Goles, goles, goles! ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se lo perdió Brian Chávez otra vez! ¡Mira la pelota! Y Gómez que otra vez también la va a jugar largo. En este caso para Leiner. Leiner que la aguantó ante Vargas. Le ganó y llegó el de Leiner, ¡no! ¡Qué se queda con la pelota! Otra vez Leiner que la gana. Lo hace pasar de largo en Cerral de Leiner. ¡Qué bien que buscó Leiner! ¡Por abajo y Sánchez! Sánchez que está gigante hoy Sánchez. Hoy está siendo una de las figuras de Galicia en este triunfo parcial ante Camioneros. El remate de Villeguetá. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero si está Sánchez! ¡Pero si está Sánchez y así! Contra Vargas. Aquí va allá, aquí va allá. Leiner bien cara para la zurda. La pisa debajo de la suera. La cuida, la guarda. Le tiró la cabecita. ¡Tremendo Leiner! ¡Ay, ay, ay! La inactividad de tres partidos. Pero la tiene Pérez y hay revancha. Pérez, Pérez, qué linda. Pérez, 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 Mano. ¡Pérez, Mano y es penal! Y como es el futsal, señores, lo decíamos. No es el día de Pérez. Da la orden Martínez, va a Espegaverga. ¡Gol! ¡Gol! Cinco minutos de juego. A ver, que era el número cinco Nacho Kun. Le pegó al arco. Tranquilo, Gómez. Según que puede rematar la juega para Vargas, puede ser. Ahí está, ¡gol! ¡Gol! Atención con esta, la salida rápida de Sánchez Pérez, que la cruza. ¿Para quién? Para Chávez. Chávez, Chávez, la quería meter de Caño. Y Sánchez. Y Sánchez, Sánchez, que cada jugada se hace más grande. Potable, por así decirlo, para disfrutar de buen futsal. Venía Cesarini, la pelota al medio. ¡Chávez, gol! ¡Chávez, gol! ¡Gol! ¡Gol! Tiene que jugar solamente por el torneo local en cara a Sassarini, Sassarini para Chávez. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Una vez más, Sánchez. ¿Y quién sino Sánchez? ¿Y quién sino Sánchez? Juego. Que reja para Kunz. Kunz, que la tira muy bien para Garín. Le gano la espalda. ¡Gol! 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 Cuatro, no queda nada. Galicia al borde de clasificación en el patagónico. ¡Chávez, Sánchez, Sánchez, Sánchez! Sánchez otra vez, enésima tapada de Sánchez. En el patagónico. La tiene Leiner, Leiner para Pérez. La perdió Garín con arco libre. Pégale, Garín, pégale, Garín, pégale, Garín, pégale, Garín. ¡Gol! 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 Atico Miralba, Marcelo González, alentando a sus jugadores. Contentísima la gente de Galicia, que es sin para Fioriti. Le ganó a Camerero, lo dejó afuera, señores. Acaba el partido. Es final en el Cochocho Vargas. Galicia, señores. Galicia da la sorpresa. Galicia metió el batacazo. Y Galicia, sí, Galicia. Galicia, el famoso sexto equipo de la Liga Nacional de Fútbol Argentina. Se mete en el patagónico.